un saludo de espero que se encuentren bien mi nombre trafi soto bienvenidos a mi canal bienvenidos a este vídeo esto no es lo que usualmente yo hablo en mi canal pero voy a hacer un review un poquito diferente este paquetillo que tengo aquí me llegó de pink y paradise y ya yo lo abrí porque yo invece a grabar este vídeo anteriormente y tuvo una interrupción y quedó mal y lo estoy grabando de nuevo así que parte de factor sorpresa se me fue ya yo llegué una vez a hacerme lentes de contacto transparente para corrección visual pero no me gustaba no me atreví dejé de usarlos porque se me veía los ojos más bizco entonces hoy voy a enfrentar una de esas inseguridades y voy a ponerme unos lentes de contacto o lentilla como ustedes les digan no les recomiendo que usen en contacto si no hayan si no han ido a un oftalmólogo todo mi trago o un profesional de la salud así certificado en los ojos bueno vamos a ver lo que me mandó y para el dais este paquetito miren no es muy personalizado porque yo no soy muy de pinky no tengo nada en contra del pink pero me mandaron este case de hipopótamo rosita que sirve para su propósito pero no es mi color favorito pero ya saben que todos aquí bien pinky así que pfff no hay problema con eso además en su paquetito me mandaron mullitos de pollo de esos que van aquí abajo de los ojos miren una mascarilla para el ritual de la belleza está bueno ya que estoy no creo que tenga mucha ojera pero para la preservación de esta de esta belleza cultural que ustedes tienen aquí enfrente esta cosita para el pelo que no necesitamos porque no tengo pelo yo tengo esta borrita ahora para tapar la calvicie pero de este no es un problema para esta situación además en el paquetillo vino esta cosa extraña que no sé qué es que alguien me diga no sé si será un dulce no sé si será una toallita de esas que tú mojas y se expande sé que es como en forma de 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 pastillitas no lo van a ver ahí pero viene este empaque de los más monos hasta que no sepa que no lo voy a abrir también esta cosa de los más monas en forma de huevo con motivo de huevo frito y esto es un kit tiene su espejo tiene una botella y tiene uno un case para los lentes amarillo y blanco esto está más lindo este me gustó más que el animalito una pinzita para coger los lentes un aplicador esto yo no lo creo que lo vaya a usar porque yo no tengo uñas así que yo uso el método tradicional de ponerse los lentes y una botellita mira para guardar esta solución salida así que te puede preparar tu kit y esta red y para para un viaje tiene un poquito de solución emergencia hasta hasta chévere ahora no sé cómo guardarlo bien pero anyway y el propósito de este vídeo que serán los lentes y uris qué modelo son no sé yo se los pondré por ahí en el vídeo pues son y uris de la colección y uris pero no sé cuál sé que son creo que color azul vamos a ver cómo yo me veo con otros ojos miren sin aumento y vienen aquí en un vial expirar en el 2024 hecho en corea miren a ver si no sé si podrán ver la lentilla ahí anyway 2 vamos a hacer un corte grabaré otros vídeos durante el día pondré mis lentes a desinfectar cuando ya estén desinfectado les voy a enseñar cómo me quedan y me gustaron no es algo que yo usaría todos los días pero sí es algo que se ve chulo que se ve cosmético si quieres hacer fotos lindas sin filtro que se vea un poquito más naturales o si quieres por lo que ha sido pues cuestiones cosméticas o porque te da la gana porque aquí si tú quieres usar lentes de contacto nadie te detiene después que sea autorizado por un médico que no tenga ningún ninguna condición médica que lo prohíba pues mira si te sale del corazón usar lentes de contacto pues úsalo ese es mi mensaje en el día de hoy no importa si sea visco si quieres usarlo visca también si quieres usarlo lo puedes usar y olvídate disfrútatelo pues nada aquí seguiré yo con mis ojos azules por un ratito y lo usaré no sé para algún personaje o cuando me dé la gana de usarlo de vez en cuando por qué no gracias por ver este vídeo si les interesa información de estos o cualquier o los letras de contacto de esta marca aquí en la cajita de descripción nos vemos en una siguiente ocasión portense en bien y gracias suscribanse denle like si conocen a alguien que le interesaría este tema compártanle el vídeo y nos vemos bye y